Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. La Administración Distrital, a través del Secretario Distrital de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que el próximo 7 de agosto comenzarán a operar los primeros buses del llamado Sistema Integrado de Transporte Público, que busca que la capital del país se modernice, mejore la movilidad y preste un mejor servicio a los capitalinos. La entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público se había anunciado para el pasado 30 de junio, al mismo tiempo con el inicio de operaciones de la troncal de Transmilenio por la calle 26. No obstante, en esa fecha solo iniciaron a rodar los articulados por esta vía con los respectivos buses alimentadores con rutas por las localidades de Fontibón y Engativá. Según lo confirmó el Secretario de Hacienda, el 7 de agosto entrarán en servicio a los nuevos buses de la primera fase del Sistema Integrado, aunque no detalló las zonas en las cuales operarán estos primeros vehículos. Cabe recordar que la ciudad fue dividida en 13 zonas para la operación de estos nuevos buses, cuyas características son similares a los actuales alimentadores y que a futuro se integrarán no solo a Transmilenio, sino también al metro y al tren de cercanías que incluye también algunos municipios de Cundinamarca. El distrito informó que en principio el sistema operará en las zonas de Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá y San Cristóbal. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.